A los campos blancos están listos para cegar más falta de los sombreros. Dios pregunta dónde están aquellos que le quieran, quiero ser mis sonidos. Dios pregunta dónde están aquellos que le quieran, quiero ser mis sonidos para cegar más falta de los sombreros. Envíame a mí, Señor, envíame a mí, Señor. Dios pregunta dónde están aquellos que le quieran, quiero ser mis sonidos para cegar más falta de los sombreros. Dios pregunta dónde están aquellos que le quieran, quiero ser mis sonidos. Los que le quieran, los graneros de Dios. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Pero yo, yo sé que Dios no te ha abrigado. Así te espera en Jehová. Así te espera en Jehová. Pues Dios te espera en Jehová. Nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová. Las pruebas ya pasarán. Entonces tú cantarás cuando Dios te dirá. ¿Quién lo ha probado? ¿Quién lo ha probado? La Escogida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!